Miren para allá Ahora volaron 4, 5 Hay 5 chichigua loco más ahora Viste allá Ahí está Daniel mi gente Es que los que estamos aquí Es chaguisuamolillo Mirenla donde está la colombiana Por allá Y esta que se llama La luna Por ahí está la colombiana Bien lejos Esperamos que bajara el sol Que puede ser este video más épico Por allá está Bien lo que hicimos fue Le sacamos a ir a la mea Y le pusimos a ir a la de Daniel Ahora iba a volar a la vez Y la otra está por allá Ya, 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 ya Vamos a poner pila después Ahí estamos volando Ahí voló la chichigua de Daniel Ay, Dios mío Qué cáncer loco Está velado Está velado Ahí Ahí Ya, pero tiene mucha fuerza La va a pida Sí, tiene mucha fuerza Qué horror Ahí Hay loved Pues Hay Un saludo Miren a esos chamaquitos que están ahí, hicieron una chichigua, suéltame ahí. Miren ahí, hicieron una chichigua y te lo ven. Píralos de tal, los muchachitos, hicieron una chichigua para mandarme a mí, para puyármela, pero chiquitito, oyeron, mírenla. Miren qué pequeñita es. Y ahí están las dos chichigua volando. Ahora le llevamos a echar guiso, pero queremos ver cómo que nos graba. Voy a tratar de ubicar la cámara, para ver si podemos echar guiso. Ahí, si, la agarré ahí. Así mismo hice. ¿Y que ya la pusiste bien? Sí. ¿A que le vamos a tirar enreda? No, 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 no. Ahí, ahí. ¡Oh, no! Para apartar con, para apartar con. Ah, para apartar con. ¿Oye, chamaquitos? Sí, chamaquitos. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, las chichihuas se engancharon en esa mata. Daniel la está intentando sacar. El hilo no es muy fuerte, si no lo hubiéramos sacado hace rato. Miren los menores, miren los fanáticos allá donde están. Esos son ellos. Los fanáticos del día. Miren, miren, hay guá, guá, guá. Miren, hay guá. No, tirale una onda. Me manchó. Mi gente, miren dónde están. Ven a ver por aquí. Ven a ver por aquí. Una onda Jason por ahí conmigo. Por el medio. Mirenlo. Mirenla. A ver, miren. Bueno, vamos a jalar. No. Mirenla. Mirenla ahí. Mirenla. 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 esta patrulla al paso diablo esta ahi a buscar ya llame mi boca esta va a salir va a salir ya tenemos la colombiana ay dios mio falta la luna ahora ahi vienen las dos, ahi viene una y la otra y ahi vienen las dos ya y ahi esta en las dos la colombiana sufrió un ataque de pilesio contigo la colombiana pues la vamos a hacer de nuevo diablo se agarró del clavo diablo agarra la vaina la vara agarra la vaina ahi 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 ahi